Mi sonido de hoy en día, con una sola palabra Quiero el cielo también levantar, con una sola palabra Quiero la tierra y la inmersidad Con una sola palabra Quiero el amor tan grande yo, con una sola palabra Y todo sé que se movía, con una sola palabra Quiero el cielo también levantar, con una sola palabra Quiero el cielo también levantar, con una sola palabra Quiero el cielo también levantar, con una sola palabra Quiero el amor tan grande yo, con una sola palabra Quiero el amor tan grande yo, con una sola palabra Hay que tener la vida eterna, Jesús, Jesús, verdadero condenador, Jesús, Jesús, verdadero condenador. Oh, 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 oh. No, 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 no No te puedo cruzar, ni a mí no me necesito Cuando te llega la noche buena, pronto te llega el verdadero amor Cuando te nace, prepara tu casa, pues camina de ser Con la semilla que prepara mi corazón Cuando te llega la noche buena, pronto te llega el verdadero amor Cuando te nace, cuando te nace, nuestra vida es el que nace Cuando te prepara tu casa, pues camina de ser No te puedo cruzar, no a mi amor, no a mi amor Cuando te lloro, pues camina de ser No te puedo cruzar, no te puedo cruzar, no te puedo cruzar No se quede en mi casa, y me piensas que en mi casa No se quede en mi casa, no se quede en mi casa No se quede en mi casa, no se quede en mi casa Después de mis vidas, de mi casa, no se quede en mi casa Hay que prepararte por la respuesta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.